Ya no me voy pa' el sillón Y vamos a gozar En casa de doña Elena Ya no me voy pa' el sillón Y vamos a gozar En casa de doña Elena Ya no me voy pa' el sillón Y vamos a gozar En casa de doña Elena Ya no me voy pa' el sillón Y vamos a gozar En casa de doña Elena Ya no me voy pa' el sillón ¡Gracias! ¡Gracias!